Los análisis de los dos británicos con riesgo de ébola han dado negativo. Se trata de una trabajadora sanitaria que fue atendida en Aberdeen y de otro sospechoso aislado en el sudoeste de Inglaterra. Ninguno de los dos tuvo contacto alguno con la enfermera escocesa Pauline Kafferke, que se encuentra hospitalizada tras contagiarse en Sierra Leona.